Bueno, muy buenas a todos. El 21 de diciembre se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del caso de la Superliga y están todos cagados ya, ¿no? Están todos temblando. La FIFA y la UEFA se temen lo peor, se llevan las manos a la cabeza porque como salga adelante el tema de la Superliga se van a poder separar los clubes, crear su propia competición y mandar a la FIFA y a la UEFA al carrer y vamos a organizar y dirigir esa competición que salvaría el mundo del fútbol como bien dice Florentino Pérez, ¿no? Esa competición que todos los aficionados al fútbol estamos esperando desde hace muchísimo tiempo para dejar de ver estas ligas que se caen a pedazos como la Liga Española y ver auténticos partidazos entre semana, los fines de semana y todas, todas, todas las semanas entre los grandes de Europa, ¿no? Bueno, pues Javier Tebas, el presidente de la Liga aquí en España, el trabajador del Real Madrid, ¿no? Como decían los culerdos por ahí que Javier Tebas trabajaba para el Real Madrid pues está preparando ya la campaña de desprestigio contra la Superliga, contra el Real Madrid y contra el Florentino Pérez, ¿no? Está preparando una serie de acciones, una serie de, vamos, de compromisos involucrando a los equipos de primera división para que todos, todos carguen contra el Real Madrid y contra la Superliga con este temor que tiene Javier Tebas a perder la silla esa a la que tanto se aferra y tanto se agarra y ya prepara una campaña, una dura campaña que empezará el mismo 21 de diciembre el mismo día que se conocerá la resolución de la Superliga ahí empezará la campaña de Javier Tebas contra la propia Superliga y contra el Real Madrid de Florentino Pérez, ¿no? Bueno, pues publica Jorge Calabrés en el Español una noticia, una noticia que hay partes de la noticia que ya son pasadas, que yo no sabía, ¿no? Unas camisetas que sacó el Cádiz en su día en un partido de liga aquí en la Liga Española en la que cargaba contra la Superliga en aquellas camisetas que a mí se me había pasado por alto, ¿no? Vamos a leer el artículo y veréis, veréis quién es Javier Tebas y lo que prepara el impresentable este, ¿no? Bueno, pues publica el Español, como decía, por mediación de Jorge Calabrés que Tebas hará jugar al Real Madrid el día del fallo de la Superliga y lanzará su campaña en contra La Liga planea varias acciones contra la imagen de la nueva competición a partir del momento en que se haga pública la sentencia La Liga anunció la pasada semana los horarios para la jornada 18 de la competición que se disputará entre los días 19 y 21 de diciembre La patronal fijó que fuera el partido del Real Madrid en Vitoria contra el Alavés, el último partido de la jornada, junto al Mallorca Osasuna Alavés y Real Madrid se medirán en Mendizorroza a partir de las 9 y media el 21 de diciembre El mismo día que se conocerá la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Superliga y el monopolio de FIFA y UEFA en las competiciones futbolísticas Esta decisión no ha sido para nada casual ya que según fuentes internas de la Liga Javier Tebas planea iniciar una dura campaña contra la Superliga una vez se conozca el fallo El objetivo del presidente de la patronal es realizar varias acciones contra la imagen de la nueva competición y el partido del Real Madrid en Vitoria se ha convertido en uno de los escenarios elegidos El 21 de diciembre es la fecha más importante en la historia reciente del fútbol ya que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede cambiar el deporte profesional Si la ley Bosman abrió la puerta a la libre circulación de jugadores entre países de la Unión Europea el caso Superliga marcará no antes ni un después en cuanto a la organización de las competiciones A un mes justo de la sentencia Tebas tiene muy presente ese día ante una posible victoria del Real Madrid y FC Barcelona en la justicia El presidente de la patronal ya pidió a varios equipos tras una junta de clubes de primera división que realizaran acciones y declaraciones públicas en contra del Real Madrid estrategia que planea utilizar también en diciembre Las presiones de la patronal irán aumentando según se acerque tan señalada fecha Tampoco es la primera ocasión que Tebas idea incluso utilizar la propia señal de televisión para defender sus intereses Hace un año ya puso la leyenda una ley del deporte para todos en las retransmisiones de los encuentros El objetivo del presidente de la Liga era presionar al gobierno para que entre otros asuntos se vetara la Superliga y se respaldara legalmente el acuerdo con ZVC a través de dicha ley Sin embargo no lo logró La echaron para atrás esa ley, ¿no? Ahí vemos a los jugadores del Cádiz con la camiseta de la Superliga Yo esto no lo sabía, la verdad También pidió a los clubes en 2021 que los futbolistas salieran al campo con camisetas contra la Superliga Gánatelo, el fútbol es para los fans El Cádiz en su partido contra el Real Madrid además del logotipo de la Liga lució una leyenda que ponía Superliga, el fútbol es de todos, ¿no? Dicha campaña en contra de la nueva competición Tebas quiere continuarla el próximo 21 de diciembre Independientemente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda legitimar la creación de la Superliga y falle en contra de los intereses de FIFA y UEFA Tebas quiere utilizar el partido del Real Madrid y la audiencia en ese encuentro para hostigar a la Superliga El equipo blanco podría haber disputado su partido el martes 19 o el miércoles 20 pero el presidente de la patronal decidió que fuera el mismo día que se hiciera pública la sentencia La presión por parte de la Liga al resto de los clubes irán creciendo también durante las próximas semanas, ¿no? Ahí veis, ahí veis a Javier Tebas cómo prepara la campaña contra la Superliga, ¿no? Es increíble que el presidente de la Liga qué miedo tiene, qué miedo tiene a que salga adelante Yo no recordaba eso de las camisetas en el partido del Cádiz y el Real Madrid en las que salían los jugadores del Cádiz con un logo que ponía Superliga El fútbol es para todos, ¿no? Yo no sé qué miedo tiene el Javier Tebas Bueno, sí, tiene miedo a perder la silla y a que la Liga Española no la vea nadie, ¿no? El fútbol es para todos Claro que es para todos el fútbol, Javier Tebas Por eso la Superliga tiene que salir adelante y dejar de una vez por todas que mangonen el fútbol muñecos como tú, como la FIFA y como la UEFA que lo único que quieren es sacar dinero para sus propios intereses y les importa una mierda hablando, claro los equipos de fútbol y los jugadores, ¿no? Lo único que quieren es que se jueguen y se organicen sus propias competiciones manejándolo y organizándolo todo repartiendo unos milloncejos ahí a los equipos para que callen la boca y estén contentos y jueguen esa competición pero no se puede permitir que la FIFA y la UEFA organicen y dominen el fútbol a su antojo y a su libre albedrío, ¿no? No se puede permitir que estos muñecos que están allí, el Ceferín, el otro, el de la FIFA hagan y deshagan lo que quieran ahí metiendo al presidente del PSG ahí con ellos también, ¿no? Al que el IFIS y a todos estos muñecos y a todos estos sinvergüenzas que tienen una corrupción metida ahí que el día que se destape todo vamos, temblará el mundo del fútbol como ha pasado con el caso Negreiras, ¿no? Bueno, pues el 21 de diciembre conoceremos finalmente la resolución del tema de la Superliga y ya vemos como Javier Tebas prepara una campaña de desprestigio contra la Superliga involucrando a los otros clubes de primera división, ¿no? Tienen un miedo terrible a que la Superliga salga adelante y es lo que el fútbol necesita como bien ha explicado Florentino Pérez en numerosas ocasiones, ¿no? Pese a que muchos presidentes se han desmarcado de la Superliga siguen todos aferrados ahí y es lo que desea todo el mundo que salga adelante, ¿no? El aficionado al fútbol lo que quiere básicamente es ver partidos, partidos grandes a lo largo, no solo de la Champions ¿no? Tú ves la Champions y los partidos importantes son tres o cuatro o cinco partidos a lo largo del año, ¿no? Quitando en España el Madrid-Barça que es el partido más grande luego en la Champions para ver un Real Madrid con un City con un Bayern con un PSG a no ser que te toquen la fase de grupos necesitas esperar a que lleguen los cuartos o a las semifinales y es uno o dos partidos que ves ahí buenos interesantes a lo largo del año, ¿no? ¿Os imagináis una Superliga donde todas las semanas hay enfrentamientos entre el City el Barça el Bayern el PSG el Real Madrid todas, todas las semanas y todos los fines de semana enfrentándose entre ellos que además las ligas como bien dijo Florentino Pérez la liga española la liga inglesa la francesa todas las ligas van a seguir existiendo y los equipos van a seguir jugando las ligas, ¿no? en vez de jugar la Champions League con esos equipuchos que vamos que no te dan ganas ni de verlos ni de ver los partidos esos equipos que hay en la Champions pequeños que a nadie le interesa ver esos partidos la verdad hay veces en la fase de grupos que ves partidos del Ramadí del Barça del Bayern contra equipos el Luzo Górez el Apol de Nicosia estos equipos que vamos que no dan espectáculo y para lo único que están es para rellenar la competición para rellenar la Champions y que se completen los grupos porque no vale no vale para más no vale para más porque no hay equipos suficientes en Europa para tener una Champions atractiva y una Champions interesante la tienen que rellenar con estos equipuchos y luego te pones a ver un partido de Champions la máxima competición continental como vende la UEFA y hay unos partidos que vamos que te dan ganas de llorar cuando ves los encuentros pues bueno este es el miedo que tiene Javier Tebas a la creación de la Superliga ya veis como prepara la estrategia como bien nos dice Jorge Calabresa aquí en el Español la estrategia contra el Real Madrid contra la Superliga y contra todo lo que no sea la Liga Española y CVC ese acuerdo ilegal que tienen ahí contra todos los clubes y como calientan a los clubes de España para que carguen también contra el Real Madrid y saquen camisetas y la verdad que esto del partido contra el Cádiz que salieron los jugadores con esas camisetas yo no me acordaba la verdad me ha dejado me ha dejado asombrado era una cosa que se me había pasado por alto y al verlo ahora me ha llamado muchísimo la atención estos equipos tendrán hueco también en la Superliga estos equipos más modestos los que se clasifiquen o veremos finalmente cómo será cómo será el formato de la Superliga será una historia parecida a la de la Champions me imagino que habrá cabezas de serie habrá equipos más modestos que se puedan clasificar y entrar en la Superliga y veremos a ver deseemos crucemos los dedos para que pueda salir adelante el 21 de diciembre veremos la decisión final y esperemos que salga adelante y podremos disfrutar los aficionados de auténticos partidazos todas las semanas dejadme un pedazo de like si os ha gustado el vídeo nos vemos en los siguientes chao